otra vez otro blog aquí es su compa chimi humilde pero esta vez es especial este blog este blog está chingón porque vamos a enseñar cuando andamos haciendo una canción so ahorita vamos a enseñar natana del cano fuerza rígida alex de legado 7 ramón es una canción es un corrido que escribió un compañero de mochi se llama brandon reyes un corrido que va a romper yo sé que les va a gustar a todos ustedes un pinche corrido de la calle para ustedes hablando de la raza so ahorita aquí vamos a enseñarles partes de lo que estamos haciendo y no ojalá que les guste voy a enseñar más de lo que viene siendo ellos platicando divirtiéndose y todo ese pedo yo voy a salir aquí allá pero quiero que se enfoquen un poquito más en ellos en este blog bienvenidos al otro blog de su compa chimi humilde yo no soy malo en esta vida batallosa amo a mi madre de los sueños y eso es otra cosa tuve que meterme al negocio para poder comer gracias a dios tengo todo lo que anhelé y que digan y digan que hablen y hablen soy más nos combinan lo que hago yo soy lo que soy vamos a ver Let's get the monkey, my boy. Let's do it. Watch. Did you get somebody to see the keys? What are you doing? We're in L.A. Recording something, you know. Bang! Do you like that? No, the first one. The first one, yes. Give yourself a baby! F***ing f***ing f***ing. No, no. I was born in the hot water. After I came to the water. Did that stay? In the... There. Yeah. Música No, 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 si me estoy muriendo, quiero escucharlo. Ahí vamos. ¿Qué tal? Estamos aquí en Yellow Room Studios con mi compañero Edgar. Aquí estamos haciendo el corrido ahora. J.O.P. Fuerza Rígida. El compañero Nathanael Cano. Alex de Ramón. También they are chopping it up inside. Delegado 7. Este pinche corrido está perro porque yo pienso que es el nuevo anthem de lo del SMO. Porque siempre les damos un corrido así exclusivo. Pero esta vez vamos a hacer un video vivo chingón con el pinche corrido. Van a ver algo chingón. Esperenlo, amigos. Ya saben que ahorita vamos a estar hace un peazo. Papá, chueve un video. Ahí voy yo, en el Nathana. Y no pienso cambiar todo este rollo. Hasta que llegue a Ecoso. Hasta que llegue a Ecoso. No pienso cambiar todo este rollo. Hasta que llegue a Ecoso. Hasta que llegue a Ecoso. El salario está perfecto y para allá cambió. Y en mi momento se llenó. Y que mi familia me ha venido a pensar más no se apoya rompiendo yo. No, no. Y en mi momento se llenó. No, ahí está. Y ya va. Sí. Ya, ya. Bien. Hasta Alex, ¿no? A ver. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, 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 ya ya, ya. Ya, 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 ya. Máscara, vio tu hermana y dice que no entran las ganas, a lo contento. ¿Cómo estás? ¿Chulón? Bien, estoy muy bien. Take a picture, come on. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estamos en el taller? All right, all right. I'd rather you rock that Burberry shirt than the ****. Bro, it's keeping me warm. You're from Trello. The girl got the ****. Get a little igloo out here. Yo, yo la vaqueta. Yo, yo la vaqueta. Ooh. ¿Ell esto? Damn. I don't know. I don't know. I don't know. That was not standing in the middle of it. We just bought this yesterday. That was not standing in the middle. No, that was leaning against it. I know. Let me get that attachment. Let me get that attachment. Oh, he hasn't already hit the muscle. You literally just dropped it. He said you did it. I lost mine. Y'all ****, Harry? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Algo así, no? Algo parecido, sí. Ok, otra vez. ¿Vuelta, chici? Se le hable y me hablen son más los que apoyan lo que hago yo. Se le hable y me hablen son más los que apoyan lo que hago yo. Se le hable y me hablen son más los que apoyan lo que hago yo. Se le hable. 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 ¡Buen. Se le hable. Se le hable. dale la tengo de angelical angelical y ya no me voy a mí está perfecto en la mañana en cuatro vecinos aquí a los a los dos de los producir ahorita aquí de rancho mille que andan sacando toda la pinche lumbre y una senso everybody knows danny felix y mi compa ergar de yellow room that's right so aquí es donde la llevamos ya la mayoría del tiempo gracias a dios y no pudimos acomodarnos aquí hemos trabajado con varios otros estudios pero ahorita estamos aquí con mi compa ergar que está entregando un pinche sonido y con mi compa danny que increíble man este también yendo todo el grupo para grabar que chingón ojalá que lo vaya mejor a mi compa es de eso se trata no que crezcamos entre todos que haga más unidad en la comunidad no so that's what we're here doing so this is the sound you guys getting so look out you got soy lo que soy se llama el corrido so it's gonna come out it's the vlog we're gonna put it like maybe like a week before the the corrido comes out so that way you guys get a sneak peek so we're gonna drop quick that's right y Gracias.